Las segundas partes nunca fueron buenas. Es un tópico. Así que voy a esforzarme un poco más en esta segunda parte para que sea mejor que la primera. Incluso vamos a estar viendo porque el contenido que estoy desarrollando da pie para poder hacer incluso esta trilogía porque aún no vamos a ver conceptos de entrada, nos queda mucha parte por ver, pero me parecía muy importante, antes de pasar a toda la parte más avanzada, poder definir algunos aspectos que son muy importantes referentes a lo que es la profundidad de mercado. Voy a darte la información del temario y verás y entenderás muy bien por qué el contenido de esta segunda parte que podríamos decir que es conceptos más intermedios. Para así, pasar luego a la parte más avanzada. El precio se mueve con el volumen y se nutre de liquidez. Esta es la frase que he formado en la que defino cuál es mi operativa y pretendo, con esta guía dedicada a la profundidad de mercado, que cuando terminemos esta secuencia de contenidos que estoy haciendo puedas entender cuál es la profundidad que tiene para mí esta frase. Es mi objetivo principal. Además, una guía que estoy tratando de desarrollar que sea única y gratuita para todo el público hispanohablante, en el cual pueda haber un buen punto de referencia para ponerse a trabajar con la profundidad de mercado. Dicho esto, vamos a ver el temario que tenemos preparado para este contenido, segunda parte de la profundidad de mercado. Vamos a empezar con el rango activo de mercado. Esto es una parte que se me quedó pendiente. Os he de pedir disculpas. Yo la di por entendida, pero os voy a explicar qué es el rango activo de mercado y así aclarar todas esas dudas que nos han llegado preguntando sobre esta parte, el rango activo de mercado. Vas a ver, en esta segunda parte de conceptos intermedios, vamos a empezar con el punto 7 siguiendo la secuencia que tenemos anterior. En el punto 7 vamos a hablar de la liquidez y la volatilidad. Ese nexo de unión que existe entre liquidez y volatilidad. Es la liquidez flotante y la volatilidad de los instrumentos. Vas a ver qué importante es y qué nexo de unión tienen la liquidez y la volatilidad. Hasta tal punto que dentro de la liquidez y volatilidad vamos a ver cómo la liquidez define el comportamiento de los instrumentos. En el punto 8 es el punto que genera más caos al operador que empieza a tomar contacto con la profundidad de mercado. Liquidez real o liquidez falsa. ¿Cómo analizar ese nivel real? ¿Qué hago para determinar ese nivel donde quiero apoyarme? Si en realidad no sé cuál es real y cuál es falso. Por último, y para cerrar esta segunda parte, vamos a hablar de grandes operadores. Es realmente quienes vamos a analizar las acciones que se desarrollan en la profundidad de mercado. Y voy a dar unas pinceladas que, como he dicho, considero importantes de que reconozcamos así poder identificar estas actividades que desarrollan a través de nuestra profundidad de mercado. Que tengamos presentes las dificultades que tienen estos grandes operadores y cómo trabajan. Por otro lado, vamos a tantear el tema de equilibrio y desequilibrio. Muy rápido, porque seguramente, si eres seguidor de nuestros contenidos, ya tengas esta base, este concepto de qué es equilibrio y qué es desequilibrio. Y por último, algo que tocamos en la parte básica muy por encima, lo que vamos a hacer es trabajarla con mucha más profundidad después de haber avanzado ya y teniendo en cuenta los contenidos de la primera parte de la guía. Que por cierto, si no lo has visto, antes de seguir viendo este contenido, te recomiendo que primero pases por la primera parte de la guía antes de ver este vídeo. Porque tal vez algunas partes en las que voy a hablar, ya doy por entendido de que ese contenido de la primera parte lo conoces y posiblemente te suene a que esté hablando en otro idioma. Así que pásate primero por la primera parte de la guía antes de ver esta segunda, porque ya nos metemos con conceptos intermedios. Segunda parte. Así que vamos con esta segunda parte de la guía dedicada a la profundidad de mercado. Os voy a hablar del rango activo de mercado y es que algunos proveedores de DataFit, sus paquetes básicos, lo que hacen es mostrarnos un rango activo de mercado. Es decir, desde el nivel de precio nos muestra una cantidad de información en la profundidad de mercado. Los paquetes básicos suelen tener 10 niveles por encima del last price, del precio que se está negociando y 10 niveles por debajo de este last price. Entonces, cuando se me pregunta, por ejemplo, ¿y por qué tú tienes más niveles de liquidez? ¿Puedes ver muchos más niveles de los que tengo yo? Bien, la situación es sencilla. Es contactar con el proveedor de datos y decirle que queremos ver toda la profundidad de mercado. Evidentemente, esto va a tener un coste adicional. Vamos a tener que pagar más por los datos que estamos recibiendo, pero podremos tener esa visión completa de toda la profundidad de mercado sin ningún tipo de limitación. Evidentemente, cuando tú estás conectado dentro de la operativa con una cuenta demo, no le podemos exigir o pedir mucho a ese proveedor gratuito, con lo que nos tenemos que restringir a lo que te dan de forma gratuita. Esto cambia, por ejemplo, cuando los servicios son de pago en los cuales podemos abonar una cantidad superior para tener una mayor información. Es el momento de empezar a hablar entre ese nexo de unión entre la liquidez y la volatilidad. ¿Cómo podemos entender que exista esa fuerza que relacione ambos, liquidez y volatilidad? Bien, antes de arrancar, os voy a dar un símil en el cual vamos a entender que el precio podría ser un coche. Y vamos a trabajar con este símil. Entendemos que, por ejemplo, las órdenes activas son las que empujan el precio y las órdenes pasivas son las que bloquean, retienen, paran el precio. Así que, si el precio es un coche, entendemos que existan dos pedales, uno que sea las órdenes activas o agresivas, que es el pedal de aceleración y otras que sean el pedal de freno, es decir, las órdenes pasivas. Así que, cuando se va aplicando intensidad en cada uno de estos tipos de órdenes, podemos ver que el precio se mueve o se para, teniendo esa fuerza a favor, a través de ese volumen activo pudiendo mover el precio y cuando vemos que se va soltando ese freno que le deja paso. Es un símil, ¿vale? Intento de una forma un poco más sencilla trataros de explicar conceptos que son más complejos. Así vamos avanzando y vamos aprendiendo con lo que es la profundidad de mercado. Entendamos estos dos puntos. El acelerador serían las órdenes activas, las que empujan al precio, y las órdenes pasivas serían las que frenarían, las que detienen el movimiento. Cuando ahora vamos a hablar de liquidez y volatilidad, entendemos que esa liquidez es muy influyente a la hora de que el precio pueda moverse mucho más ágil en una u otra dirección. Así vamos a por el punto uno, donde la liquidez define el comportamiento del mercado. Bajo mi experiencia con Scalper, te voy a dar unas pautas unos datos en los que empezamos a definir el comportamiento de los mercados en base a su liquidez y esa característica que tienen las órdenes pasivas. Entonces, un instrumento que tiene mucha liquidez, que tiene muchas órdenes, que está negociándose mucho, tiene por comportamiento movimientos mucho más controlados, mucho más sostenidos. Son instrumentos en los cuales podemos ver que tiene una menor volatilidad, es decir, se trabaja muchísimo más sobre el instrumento y cada movimiento que realiza es un movimiento mucho más sostenido. Estos instrumentos que tienen más participación, cuando estamos interactuando con zonas relevantes, cuando estamos tratando de trabajar cualquier nivel operativo en el que tú estés utilizando, máximos, mínimos, perfiles de volumen, zonas donde hay una gran concentración de volumen, te vas a dar cuenta que todos los niveles operativos que se trabajan tienen o empiezan a interactuar mucho antes de llegar a ese nivel, es decir, las acciones se generan mucho antes de llegar a la zona relevante. En cambio, los instrumentos que tienen menos negociación, que podemos ver con una menor liquidez, tienen movimientos de un zigzagueo mayor, tienen más descontrol, tienden a pasarse de frenada, nunca mejor dicho, con este simil del coche, pero fíjate que estos movimientos donde tenemos bastante menos participación, cuando estamos trabajando una zona, su tendencia va a ser atravesarla, es decir, atravesarla, pasarse de frenada, recuperarla e iniciar el movimiento. Un instrumento que tiene poca liquidez, lo que vamos a observar es lo contrario, es un instrumento que tiene movimientos mucho más rápidos, mucha más volatilidad, mayores zigzagueos. Y reconocer esta parte que une la liquidez con la volatilidad es importante para que sepamos qué tipo de interacción podemos tener con el instrumento. Vamos a por el segundo punto, es cuando un instrumento aumenta o reduce su liquidez. Son cambios de comportamiento, cambios de dinámica y nosotros, como traders, debemos de poder identificar cuando se produce un cambio para poder adaptarnos a la nueva dinámica. Es parte de nuestra supervivencia el poder detectar a tiempo estos cambios que se realizan en las dinámicas para adaptarnos de la forma más rápida posible, porque nada funciona siempre del mismo modo. Es decir, hay más participación, hay menos participación, hay distintas épocas del mercado en las que no tiene nada que ver, por ejemplo, el arranque del año, lo que son los trimestres de arranque, con los meses de verano, con los meses, por ejemplo, de invierno. Si estamos cerca de un proceso electoral en Estados Unidos y estamos operando un instrumento americano, es que todo este proceso de dinámica es cambiante y debemos de tener algún tipo de marco de referencia para poder hacer una lectura y poder estar adaptándonos de forma constante a estos cambios de dinámicas. Y lo que es la liquidez, la profundidad de mercado, es un buen aliado para poder determinar el comportamiento y las dinámicas que tiene el instrumento. Nosotros, cuando tenemos estudiado un tipo de comportamiento en un instrumento, lo que hacemos es lo siguiente. Si este instrumento aumenta o reduce su liquidez, vamos a ser consecuentes con la información que tenemos. Es decir, cuando aumenta la liquidez, vamos a tener un trabajo sobre el gráfico de movimientos mucho más lentos, más sostenidos. En cambio, cuando reduce su liquidez, vamos a ver todo lo contrario. Vamos a tener que estar trabajando zonas más amplias. Este instrumento, donde antes, por ejemplo, podría haber sido mucho más lento y sostenido, ahora actualmente está mostrándonos más volatilidad. Ha reducido la liquidez y tiene un movimiento o un tipo de comportamiento mucho más zigzagueante. He rescatado una serie de gráficos del diario de operaciones porque me parece muy interesante que analicemos este cambio de comportamiento que, por ejemplo, el instrumento que tengo por predilección es el ESL, el MIRSP500. Y así puedo mostraros estos cambios de dinámica que han ido, por ejemplo, en los últimos años, realizando un cambio de comportamiento en la dinámica del instrumento. Y así vamos a fijarnos un poco en las cantidades. Sé que normalmente no estamos viendo cantidades, pero en este caso vamos a analizar esa parte. La parte de las cantidades. Y es que es un dato muy importante que podamos ver, por ejemplo, fijaros, en 2017, las cantidades que teníamos de liquidez. Mirar el gráfico y mirar todo lo que es la zona que está vinculada o relacionada con el libro de órdenes y las cantidades de órdenes que hay pendientes dentro del instrumento y qué tipo de comportamientos teníamos dentro del gráfico en ese año, en 2017. Ahora vamos a pegarle un vistazo al 2018 y así vemos cómo va cambiando esa dinámica. Vemos en el gráfico de 2018, fijaros a lo que es la parte derecha, que tenemos el DOOM, cómo han cambiado estas cantidades. Vemos que se va reduciendo y al mismo tiempo el comportamiento que tenía el instrumento iba aumentando ese zigzagueo, iba aumentando su volatilidad. Luego seguimos con 2019 y terminamos con 2020. Tenemos un cambio en la liquidez que se ha ido reduciendo y al mismo tiempo en nuestra operativa hemos tenido que estar adaptándonos a esos periodos de volatilidad. Por ejemplo, como dato, como dato significativo que te pueda aportar sobre el tema de LS. En 2017 yo utilizaba stops de 4 ticks, es decir, estaba trabajando combinaciones de 4 ticks de stop. En 2017, 2018 ya empecé a ampliar este stop a 6 ticks. En 2019 estaba ya en una distancia de 8 ticks y actualmente en el mercado que estamos teniendo hoy en día, en 2020, estoy ajustándome a distancias de 12-14 ticks con esta volatilidad que estamos teniendo este año porque además está siendo un año bastante, bastante movido, es decir, con mucha volatilidad. Así definimos el comportamiento del instrumento, por ejemplo, cuando estamos viendo que a lo largo de los años va habiendo un cambio en lo que es su liquidez flotante. Pero también podemos tener esta información cuando estamos haciéndole seguimiento un instrumento, cosa que os recomendamos. Centraros en un instrumento, conocerlo a fondo, es como una relación de pareja. Siempre lo decimos así, es como una relación de pareja. Conoces el instrumento y nada más mirarlo a la cara, sabes qué día va a tener hoy. Así que en el día a día, cuando nosotros abrimos el gráfico y vemos la liquidez que tiene el instrumento, si vemos una reducción considerable, también podemos ver que ese día pueda ser un día que tenga más volatilidad, es decir, que podamos ver un mayor zigzagueo porque está teniendo ese día una menor cantidad de participación. Y estar prudentes porque con estos cambios, tanto en aumento como en reducción de liquidez, podemos ir ajustándonos tanto a la dinámica a lo largo de los años como esta que os estoy explicando en el día a día. Nos ayuda en ciertos momentos de la sesión operativa, momentos que pueden generarse impactos, momentos en los que se pueda estar generando agresividad por mover el precio. Y es que es así, cuando se quiere mover el precio en una dirección y vemos que hay mucha fuerza, las órdenes se retiran. Esto lo vemos como una retirada, un vacío de liquidez en el cual estamos viendo que están entrando de forma muy agresiva y nadie quiere ponerse en contra de ese movimiento. Se retiran las órdenes y se deja paso al precio. Cuando nosotros detectamos en el gráfico un vacío de liquidez, esto lo que puede es alertarnos de un movimiento de alta volatilidad. En cualquiera de los casos, si detectas este vacío de liquidez, esté apoyado o no por un evento de alto impacto que podamos ver en un calendario económico, yo te recomiendo que tengas prudencia porque se puede apoderar la volatilidad del instrumento temporalmente. Entendemos que las órdenes que son capaces de bloquear, de detener, de parar al precio, son retiradas del mercado, entonces deja paso libre a que se te pueda acelerar en cualquier dirección. Espero que hayas podido entender. Es un ejercicio que puedes hacer tú mismo tú misma desde tu casa y viendo un evento de alto impacto que pueda estar programado en el calendario económico, cómo se hace ese vacío, esa retirada de liquidez y puede dejar paso al movimiento con alta volatilidad. Lo tengo de fondo, hoy no me toca operar, es viernes y estamos dentro de ese rango del gap, pero es que no puedo evitar estar girándome y viendo a ver qué es lo que está haciendo el mercado. Intento desconectar. Venga, seguimos. Volvemos al tema. Segunda parte de la guía de profundidad de mercado. Hago una síntesis rápida de este punto, liquidez y volatilidad, antes de pasar al siguiente. La resistencia que tiene el precio para fluir en una dirección relacionadamente son las órdenes pasivas, las que pueden parar o detener el precio por su característica natural. Es, por tanto, la influencia que tienen estas órdenes para controlar la volatilidad del instrumento y ese nexo de unión que existe entre la liquidez y la volatilidad. ¿Todavía no te queda del todo claro? Pues he preparado un ejemplo que he dramatizado un montón para que puedas entender de una forma muy sencilla. Vamos a los gráficos y así te muestro este ejemplo porque seguro que lo vas a entender muy muy bien. Vamos a hacer el supuesto imaginar que desde el nivel donde se encuentra actualmente el precio, está en 3125, hasta el nivel 3131, ahí arriba, no hubiese ninguna orden pasiva para poder negociar. Fíjate que en este supuesto, si no hubiese ninguna orden pasiva en todos esos niveles, si no hubiera ninguna orden que parara el precio, con una sola única orden a mercado, sería capaz de poder generar todo ese movimiento con su correspondiente volatilidad de haber cruzado todos los niveles a una velocidad rapidísima y haber encontrado ese contrato de contrapartida en el que formalizar su negociación. Octavo punto, liquidez real o liquidez falsa. Bien, esto es un punto en el que todo operador que empieza tiene un caos por querer saber si una liquidez es real o una liquidez es falsa. Voy a intentar arrojar un poquito de luz hasta que cada uno pueda aprender a convivir con esta incertidumbre y prescindiendo de esta información de si es real o es falsa y actuando solamente cuando se tiene una información de un suceso, de algo que ha pasado, no algo que puede pasar en el gráfico. Empiezo indicando que esto de real o falso es una metáfora que trato de dar porque realmente nunca, nunca, nunca en la vida vamos a saber con certeza si un nivel es real o es falso. Sí que vamos a poder tener algunas pistas que nos estén indicando la fuerza, la robustez que pueda tener ese nivel. Pero no estamos dentro de la cabeza del operador que está gestionando estas órdenes. Por lo que, si no estamos dentro de su cabeza, nunca vamos a saber si son retiradas o no son retiradas. Pero sí, podemos utilizar argumentos para trabajar con estos niveles. Y para esto te voy a dar dos argumentos para que puedas utilizarlos como puntos de partida para empezar a trabajar. La premisa principal de toda orden es que no es real hasta que es transada, hasta que se transa, hasta que es negociada. Entonces, todo lo que hay dentro del mapa de liquidez lo vamos a considerar ficticio hasta que esa orden nos demuestre que ha sido transada. Esto te va a evitar muchísimos dolores de cabeza y problemas que se producen al tratar de ver acciones en la pequeña escala. ¿Y cómo puedes saber que este nivel ha sido transado? ¿Cómo podrías tener un dato, una referencia de que este nivel ha sido casado? Leyendo la parte activa de esa negociación. Es decir, si hay un nivel de liquidez, el limit va a necesitar, por ejemplo, por ejemplo, esta es el limit, van a necesitar buy stop y buy market para cruzarse y formalizar la negociación. Esto nos aparecerá como ask dentro del gráfico de volumen. Entonces, el gráfico de order flow puede estar complementándonos la información sobre esa ejecución o utilizar, como yo hago, por ejemplo, dentro del mapa de liquidez, esas burbujas que están dando la información del volumen activo que está entrando al mercado y ver cómo son transados. El segundo punto de referencia que te voy a dar, pues este necesita un poco más de práctica, más avanzado y vas a tener que estar trabajando con él. Es la forma que tengo de determinar si un nivel me inspira o no confianza. Y esto lo hago viendo a través de su robustez. Es decir, los niveles de liquidez, cuando el precio les amenaza con su ejecución, vemos muchas veces intermitencias que tienen indecisión, están titubeando, están dudando, no saben realmente si quieren negociarse ese nivel o no. Entonces, dicho esto, vamos a poder trabajar mucho mejor cuando encontremos niveles en los que haya una firme y sólida robustez dentro del nivel. Que cuando el precio esté lo más próximo posible, los test a los niveles se suelen hacer a uno o dos ticks, podemos ver que el nivel no tiene miedo. Sujeta sus órdenes, las mantiene, las sostiene y no tiene ningún temor a que el precio llegue a ellos y sean totalmente ejecutados. Esos cambios que veo producidos en la baja escala, en los que veo que a medida que se acerca el precio se reducen los niveles y a medida que se aleja vuelven a aumentarlos. Estos niveles no me inspiran mucha confianza porque están jugando o están interactuando según la distancia del precio. Una distancia, por ejemplo, del precio a dos puntos y que un nivel se vuelva bien fuerte, no me está dando una información buena, óptima. No lo quiero utilizar. ¿Por qué? Porque el precio está demasiado lejos. En cambio, aquellos niveles en los que el precio se va acercando hacia ellos y siguen manteniendo sus órdenes y cuando está un par de ticks, está un tick, siguen con su robustez y no pestañea, no duda, no titubea. Ese nivel sí que me gusta. Ese nivel me gusta porque no me está mostrando ningún tipo de indecisión. Vamos a resumir esta parte. Defino los niveles en los que me gusta entrar o apoyar la entrada en ellos por su robustez. Cuanto más robusto es el nivel, más me gusta para protagonizar la entrada. Ese que no tiene dudas en ser ejecutado y que además es, como he dicho, negociado, es transado. Esto te puede marcar un punto de inflexión para que sepas apoyar tu entrada en cualquier nivel de liquidez o en estos que te estoy describiendo, que muestran la robustez, que muestran esa fuerza para sostener, sujetar al precio y que además se negocian. Y el nivel falso, que le podemos decir en esta metáfora, son niveles en los que dudo más participar en ellos. Son niveles en los que veo esa intermitencia. Veo que aparecen y se retiran órdenes a medida que el precio está jugando e interactuando con ellos. Entonces, estos niveles, claro, no me inspiran confianza. No me están dejando un buen sabor de boca para decir, vamos a apoyarnos en este punto para proceder a la entrada. Además, tener en cuenta que hoy en día la mayoría de los sistemas que están trabajando con las órdenes son sistemas informáticos y estos sistemas informáticos no son nada creativos. Es decir, trabajan las instrucciones a rajatabla y vas a poder ver que muchos niveles relevantes están trabajándose con unas instrucciones muy coordinadas y trabajan. Ya verás, ahora que les vas a dedicar un poquito más de horas de pantalla al mapa de liquidez, como suelen trabajar en franjas pares, en franjas no suelen trabajar impares, suelen trabajar las acciones en pares. Hay un nivel protegiendo por detrás y a 4 ticks se está ejecutando la acción más discreta. Es decir, hay un nivel aquí sosteniendo el precio por si hay un golpe de entrada de órdenes poder sujetarlo y a 4 ticks o a 8 ticks se está generando esa acción en la que están entrando de forma más discreta las órdenes. Es decir, no existe a fecha de hoy una opción de creatividad. Es más, estos algoritmos que vemos en la baja frecuencia vamos a estar trabajando un poco de tiempo para empezar a ver cómo trabajan de fondo y qué tipo de instrucciones. Como bien os digo, estos niveles que pretenden desarrollar una acción y esta parte es muy importante, la vamos a ver luego con más detalle cuando pasemos por la parte de grandes operadores, estas acciones tienen que ser muy eficientes. Cuando el nivel titubea no tiene claro ser ejecutado en un punto está aplicando una acción eficiente, es decir, mientras no existe riesgo de hacer una inversión se va marcando o se va mostrando una información dentro del gráfico, pero en el momento que existe un riesgo y hay que meter ese dinero dentro del mercado, hay que hacer esa inversión, este nivel empieza a flaquear, empieza a bajar. ¿Y cómo nos muestra debilidad? Nos muestra debilidad con esas intermitencias cuando puede ser ejecutado. Vamos entendiendo y os pongo un par de ejemplos para que veamos sobre el gráfico cómo hay niveles en los que cuando está viniendo el precio empiezan a mostrar esta fragilidad quitándose órdenes de encima y en cambio otros, y ahora vamos a pasar al segundo punto que es entendiendo el nivel real que no tienen este problema. Son niveles en los que están sólidos y firmes esperando el precio y cuando llega aquí están, se consumen las órdenes e incluso dato adicional que se vuelva a rellenar buscando que se produzca esa intensidad mayor. Que no tan solo sea el nivel, sino que podamos ver que se suman más órdenes a estos niveles. Otro nivel que me parece muy interesante porque podría haberte dicho, vale, todo lo que no es falso es nivel real, ¿no? Nivel real, vale, siempre dentro de las comillas. Pero no, voy a ir un poco más allá. Existen momentos en los que hay niveles de liquidez que yo les presto una mayor atención y me dan una información muy buena porque, como os digo, en mi frase, el precio se mueve con el volumen y se nutre de liquidez, es que el precio se dirija hacia la liquidez para nutrirse. Pero cuando sucede el contrario, es decir, cuando la liquidez va al precio, es un dato muy importante porque si existe un agotamiento, estas órdenes que van buscando al precio pueden terminar de producir una corrección, pueden terminar de conducir un giro del mercado. Y cuando el precio ha llegado a una zona y está tratando de absorber y hay mucha intensidad pasiva dentro de la zona, hay muchas órdenes y empiezo a ver que el precio empieza a corregir, empiezo a ver también que esas intensidades están agotando a los compradores y muchos vendedores están decidiendo salir a mercado, están ejecutando sus salidas con venta a mercado, empiezan a generar el movimiento contrario. Y la liquidez buscando al precio es otro dato significativo de que, cuidado que esto puede agotar ya este movimiento alcista y pedir corrección porque no están entrando la relación de compras suficientes, la inversión necesaria para romper esa zona. Un ejemplo, ¿vale? Pero el dato que quiero con el que te quedes a continuación es que cuando la liquidez está buscando al precio, es una liquidez que no teme. Fijaros en este gráfico, el precio viene hacia este nivel de liquidez y cuando se está acercando titubea, empieza a hacer cambios en las órdenes. Y ahora, en el ejemplo que tenemos aquí marcado como número dos, vemos que la liquidez está actuando sobre el precio. Son órdenes kamikaze que buscan al precio, que están interactuando directamente sobre él. Entonces, viendo estos dos ejemplos empiezo a explicarte qué niveles de liquidez tienen para mí más relevancia. ¿Qué niveles de liquidez les presto más atención? Y son estos que estás viendo que están buscando al precio porque me dan una información muy buena sobre una acción determinada. Acciones que vamos a ver en la próxima parte de la guía dedicada a la profundidad de mercado. Último punto, punto 9, ya hablamos de grandes operadores. Entenderlos es una parte muy importante de nuestra operativa porque aquellos que pueden mover estos grandes paquetes de órdenes son quienes vamos a tener en seguimiento, vamos a tratar de entender y empatizar con ellos porque tienen unas ventajas, está claro las ventajas que tienen, que son un potencial de acceso a una información privilegiada, tienen una gran infraestructura, excelentes líneas de conexión a internet, sistemas informáticos, equipos impresionantes donde pueden tomar esta información. Y nosotros lo que podemos hacer es estar leyendo la interacción que están teniendo estos grandes operadores, viendo qué intenciones tienen para sumarnos a ellos porque carecemos de la capacidad suficiente que tienen ellos para poder interactuar con el mercado. Entendamos las dificultades que tienen porque las ventajas las tenemos ya bien claras. Los problemas que suelen tener y son principales están asociados a que son grandes cuentas y están obligados a negociar grandes cantidades de contratos. Y he hecho una lista que te va a resultar muy interesante sobre estas debilidades que tienen los grandes operadores y que nos sirven a nosotros de muy buena fuente de información para tomar las decisiones. Esto provoca una serie de debilidades o dificultades que vamos a ver ahora mismo de una forma muy rápida porque el reto al que se enfrentan diariamente es de optimizar todo lo que son sus herramientas para conseguir la máxima eficiencia posible. Por lo que el primer problema principal que tienen es el que tiene todo sector o actividad. Ser lo más competentes al menor coste posible. Este dato es importante porque poder generar una acción sin coste podríamos decir que es el clímax, es el nirvana. Has sido lo más eficiente posible y no has generado coste. Has hecho una acción dentro del mercado y esta acción no te ha provocado tener que realizar una inversión. Otro punto, otro aspecto bastante importante es que como tienen que negociar grandes paquetes de órdenes, esto no lo pueden hacer en un nivel determinado. Es decir, si pusieran todos los paquetes de órdenes en este nivel se vería claramente la intención y no terminarían de poder desarrollar esa acción. Así que están obligados a coger y estar promediando en los niveles de precios sus entradas e ir metiendo pequeños paquetes hasta completar toda la orden que quieren. Cuanto más se consigue desarrollar una acción, más está despertando el interés de otros grandes operadores que quieren participar dentro de esta acción y van a buscar los mismos objetivos porque este mercado, ese evento que se está produciendo está despertando interés y esto hace que empiecen a participar diversos operadores en estas acciones. Esto que provoca es que la capacidad contraria, es decir, la cantidad de órdenes que pueden estar apuntando en una dirección equivocada, recordar que suma cero es uno de los dogmas del trading y la capacidad que existe de posicionarse en una dirección contraria es limitada, es decir, no es infinita y esta cantidad se debe de repartir entre todos los operadores que están tratando de intervenir en esta acción. Y por último, cuanto más se invierta en una acción contraria, más sacrifica el futuro beneficio. Estas órdenes que se están equivocando en la dirección, estas inversiones que se están haciendo en una dirección equivocada, aparte de ser limitadas, son necesarias para poder protagonizar un movimiento, un impulso, es decir, tener contrapartida que nos pueda nutrir un próximo movimiento. Y estas acciones se producen en dos eventos importantes. El hecho de obtener contrapartida para poder nutrir un próximo movimiento están localizados en dos puntos muy relevantes. El primer punto es el que vamos a trabajar aquí al final, que es la primera línea de negociación, es decir, cuando el movimiento está yendo en contra de la nueva dirección es cuando se van insertando estos paquetes de órdenes generando la parada o el frenado del precio, para luego posteriormente participar con la segunda línea de negociación, las entradas a mercado, para generar ese movimiento, ese próximo movimiento. Este era el primer punto y el segundo punto es durante ese movimiento, durante la tendencia, en cada parada poder seguir reinvirtiendo, poder seguir recomprando, poder seguir generando escenarios en los que el precio no vamos a ver nunca que vaya en una línea recta. Lo que va a hacer es impulso, corrección, impulso, corrección y así en cada corrección vemos que existe ese interés de recompra, reinvirtiendo en las pausas o las correcciones. Vale, vamos a cambiar de cámara y os explico la parte de equilibrio y desequilibrio y la doble línea de negociación. Además, acompañadas de un caso práctico. Ahora estamos aquí, segundo punto, equilibrio y desequilibrio y esta parte, esta parte ya la hemos trabajado mucho dentro de nuestro canal, así que no le voy a dedicar mucho tiempo porque podemos leer esa actividad de los grandes operadores en dos partes importantes en los que dividimos los movimientos del mercado. Zonas de equilibrio, esas zonas de laterales donde el precio llega a un acuerdo entre los compradores y vendedores dentro de la subasta. Son niveles en los que se concentran las negociaciones dentro de un lateral. Se sostiene el equilibrio mientras se puede sujetar las negociaciones dentro de la zona de equilibrio y pasa de equilibrio a desequilibrio cuando empiezan a entrar inversiones en las que empiezan a decidir que no están de acuerdo con el precio que se está pactando. Y el desequilibrio, para poder definirlo de una forma lógica, es el movimiento de tendencia. Es decir, equilibrio lateral, desequilibrio tendencia. Según se va considerando el precio que es justo por los inversores. En el apartado 3.3 estábamos comentando sobre la doble línea de negociación y vamos a ver esta doble línea de negociación cómo se lleva a cabo. Porque mientras el movimiento está en contra, vamos viendo que empiezan a entrar esas órdenes parando o deteniendo al precio. Esa es la primera línea de negociación, la pasiva. Y la segunda línea es la activa. Y es una buena oportunidad de entrada que podemos aprovechar para posicionar nuestra orden. Es la medición constante que existe entre la fuerza que tiene una y otra parte. Cuando se despierta ese interés contrario por participar en una dirección inversa a la que estamos teniendo delante del gráfico. En los movimientos que ya están bastante extendidos, como el que tenemos ahora en pantalla, es donde empieza a mostrarnos un agotamiento. Es decir, a medida que desciende, vemos que pierde ese interés. Detectamos esa primera línea de negociación y para que puedas fijarte, he marcado los niveles de liquidez que son más relevantes. 3.127,50, 3.124. Hablamos de buy limit que han sido negociados y que así podamos juntos estar haciéndole un seguimiento. En la segunda línea de negociación podéis ver con las burbujas, ese tono verde que representan esa entrada de órdenes a mercado, ask y vinculadas a buy market, provocando el movimiento del precio. Ahí luego podemos ver que los niveles son recuperados, es decir, se recuperan las posiciones de la primera línea de negociación. Esta recuperación de las compras pasivas de la primera línea de negociación es la parte más valiosa del análisis, porque ceder estas zonas es perder la posición. Os doy más datos al respecto. En todas estas zonas donde anteriormente estábamos viendo que había liquidez relevante, se estaba produciendo una inversión proporcional para absorber esa liquidez. Para poder seguir con la pauta previa, hay que poder defender esas posiciones, porque los puntos clave donde se ha hecho la inversión tienen que ser zonas donde podamos seguir apoyando y empujando el precio. El hecho de perder los puntos de referencia donde anteriormente hemos hecho inversión supone ceder la posición, supone perder el control y la dominancia dentro del movimiento. Por lo que si cedemos estas posiciones, lo que estamos haciendo es ya dejar de visualizar un objetivo superior, sino centrarnos en la posible corrección, volver a coger contrapartidas si queremos atacar de nuevo esta zona que está presentando resistencia. Entonces, cuando este movimiento se está desarrollando y vemos que entran distintos paquetes de órdenes, los vendedores que están tomando el control del mercado no van a querer que los compradores puedan iniciar una acción y recuperen con esas órdenes pasivas todo el promedio de entradas que han estado realizando. Entonces, lo que se hace es proteger esas zonas y aplicar más inversión para que no sean recuperadas y de ese modo seguir desarrollando la continuidad del movimiento. Si esas zonas no son defendidas, no son protegidas, se nota esa debilidad de fondo y se espera a una zona superior donde ya empezar a interactuar con el movimiento. Pero toda esa inversión, en el momento que la perdemos y dejamos paso, estamos perdiendo todas las posibilidades de continuidad, porque perdemos la fuerza o la dominancia. Así que la primera línea de negociación es un punto clave de recuperación o no de ese movimiento. Así que cuando se pone presión se puede ver continuidad para el movimiento. Cuando se está reinvirtiendo una mayor cantidad, vamos a poder darle un movimiento o una extensión a ese movimiento. Y en cambio, cuando vemos que la otra parte ha ganado la fuerza suficiente para recuperar la primera línea de negociación, nuestra mejor intención es ponernos con la nueva fuerza dominante. En este caso, que estamos viendo, los compradores. Entendamos resumiendo, la primera línea de negociación son zonas donde anteriormente se ha hecho una inversión, por lo que se protege a su regreso esa inversión. El hecho de cederlas supone perder la dominancia en el movimiento. Y a continuación vamos a ver esta acción pasiva que se está realizando dentro de la operación, donde vamos viendo que el precio está siendo apoyado realizando un movimiento tanto activo como pasivo para empujarlo en la dirección alcista y nos está dando información relevante para darle continuidad a esa operación abierta. Por último, para cerrar esta doble línea de negociación, vamos a ver este movimiento para los que no estéis tan acostumbrados a trabajar con el mapa de liquidez o con la profundidad de mercado, este mismo gráfico visto con el volumen a través de order flow. Aquí tenemos marcada la primera línea de negociación, todo lo que ha sido la línea de negociación pasiva y luego estamos viendo cómo empieza a intervenir esa segunda línea de negociación, cómo empiezan a entrar las compras y el desarrollo de este movimiento. Espero que con esto ya vayas entendiendo la importancia que tiene analizar lo que es la profundidad de mercado y lo que te puede aportar a la operativa en sí. Con esto hemos terminado esta segunda parte en la que hemos visto el rango activo de mercado, la liquidez y la volatilidad, cuánto influye la liquidez con la volatilidad, la liquidez real o falsa. Parte influyente, trabajar con la información que nos aportan los grandes operadores y además entender de una forma más profunda algo que tocamos por encima que es la doble línea de negociación. Me despido de todos vosotros con esta segunda parte indicándoos que habrá una tercera. Sí, voy a estar trabajando ya en ella. Queríamos cerrar esta antes de irnos de vacaciones de verano y así aportarte toda esta información. Seguiré desarrollando más esta guía que seguro se va a quedar la guía más completa y gratuita para el público hispanohablante dedicada a esta materia, la profundidad de mercado. Espero tu comentario debajo de este vídeo y el like si te ha gustado este contenido para motivar a acelerar esa tercera entrega. Vamos con la trilogía y antes de despedirme quiero enviar un fuerte abrazo bien grande a todos los Hawking Warriors y enviarles muchos ánimos a todos y todas que están ahí peleando y que están sacándolo y llevándolo adelante. Sobre todo y en muy especial a una persona que es una parte importante de mi vida. Así que dejo este caluroso abrazo a todos los Hawking Warriors y con esto me despido. Un abrazo de Claudio Alcaraz. ¡Suscríbete!